Hola amigos, buenas noches, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma. Esta es la actualización que tenemos con el huracán Delta y el pronóstico del tiempo para los próximos días. Vienen más sistemas meteorológicos no ciclónicos, pero sí van a generar precipitaciones. Mientras tanto, Delta ya se degradó a categoría 1, se está alejando de la península, se ubica al norte de lo que es Cizal, en temporada más o menos por el área de las de Cipalacranes, está su centro actualmente. Categoría 1, vientos de 150 kilómetros por hora se está moviendo al noroeste, alejándose gradualmente. Sin embargo, vemos que su circulación sigue generando precipitaciones en la región. En Mérida dejó muchísima lluvia, lluvias torvenciales arriba de 100 milímetros. Los vientos no fueron tanto como se había esperado, eran vientos que iban a alcanzar cuando mucho 60, pero cuando mucho alcanzaban como 50, un poquito arriba de 55. Posiblemente no fue tan intenso como se dio en el oriente de Yucatán o por ejemplo el norte de Quintana Roo, donde vivió muchos años, ahí pegó con velocidades de viento arriba de los 130, 140 kilómetros por hora. Lo bueno es que ya se va, ya se va Delta, se va a Estados Unidos, ya nos deja de afectar, vienen otros sistemas, ya deben cambiar y regresar a normalidad las condiciones, calor por la tarde, lluvias al final de la tarde. Este es pronóstico del centro de generos huracanes, aquí se puede ver que definitivamente Delta va a ir al noroeste, norte y después al noreste. No hay regreso como hizo Gamma, el anticiclón de las Azores, la dorsal que metía y que incluso fue la que hizo que regresara Gamma y que Delta en lugar de irse al canal de Yucatán se metiera a la península. Sigue avanzando, sigue metiéndose hacia la región oriental del Golfo de México y eso pues definitivamente no permitiría que este ciclo tropical se lo pude regresar a nuestra zona. Este es el pronóstico, la carta de pronóstico para mañana, mañana de la tarde, jueves, tenemos que la circulación de Delta todavía va a estar generando algunas lluvias, ya hay alejada Delta, pero su vaguada inducida va a estar generando lluvias y tormentas eléctricas de manera dispersa y ya no va a ser todo el día nublado con lluvias, sino que ahora van a ser chuchubazos en el transcurso del día, algunas tormentas eléctricas. Vemos que en el Caribe pues ya hay una vaguada, una vaguada sobre el Caribe Occidental, una vaguada que incluso profundiza sus niveles superiores con una tut y este sistema pues va a ser el primero que nos va a traer lluvias, se va a mover hacia la península y una onda tropical que estaría llegando al Caribe Central. ¿Qué esperamos para el viernes? Pues esta vaguada profunda en combinación con el vórtice y una vaguada de niveles superiores pues va a favorecer potencial de precipitaciones, tormentas eléctricas, incluso este tipo de interacciones de sistemas desde niveles altos, niveles bajos, puede causar incluso algunas granizadas, no se descarta, mientras Delta estaría impactando en Luisiana, de nueva cuenta Luisiana, que es otro tracán que se le va a embarrar para este día viernes y una onda tropical llegando en el Caribe Central. Ya para el día sábado pues se mueve más a la izquierda o más al oeste la vaguada y la tut, desde sobre la península, generando la misma situación, tormentas eléctricas fuertes, algunos vientos fuertes y granizo y la onda tropical llegando al Caribe Occidental. Ese ya la tendríamos el domingo más tardada, así que hasta el fin de semana se prolongan las precipitaciones. Aquí les muestro una imagen más, por si hay alguna duda de que regrese Delta, ¿no lo hará? Vean cómo ya el sistema incluso saliendo de la península de Yucatán o de la parte de la península de Yucatán, podría agarrar fuerza de nueva cuenta incluso hasta categoría 3 o más en la región del Golfo de México y se iría a meter a Luisiana. Vemos que todavía dejaría algunos nublados su circulación sobre la zona de la península de Yucatán. Pues ya se fue, pues ni modos, fueron dos ciclones este en el transcurso del fin de semana e iniciando esta semana. Afortunadamente no pegaron como catastróficos, pero pues estuvimos bastante atentos, tanto ciudadanos como medios, como autoridades de la situación y hasta el momento solamente son daños materiales. Les tendremos informados de todos los detalles en el transcurso de los próximos días, de cómo vendrán las lluvias, regresa el calorcito, ya va a haber calor, ya va a haber sol en algunos momentos del día. Les deseo una excelente noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues les informo que nuestros amigos de Terrenos Reino Maya están trayendo una promoción especial para usuarios y seguidores de Meteorología Yucatán. Ustedes saben que invertir en terrenos es algo realmente productivo, es una buena manera de invertir nuestro dinero y pues en esta ocasión para los usuarios y seguidores de Meteorología Yucatán, nuestros amigos de Terrenos Reino Maya tienen un 10% de descuento en la compra de terreno en el enganche y 820 pesos de mensualidades. Aprovechen esta promoción. Aquí en el cintillo pueden ver todos los detalles. Les deseo una excelente noche. Agradecemos a nuestros patrocinadores 24 grados, aires acondicionados, construir comienza en ConstruPack, dinero inmediato, tu aliado efectivo, Mericolor, pintura garantizada para el clima del sureste.